Lo bueno es que solo es un cachito El nene el consentido Está bien gordito, parece al nene consentido Dice usted, ¿cuál es ese? ¿Sí lo conoce, no? ¿Nene el consentido? Un nene el consentido ¿No lo conoce? ¿El pequeño dinosaurio? Yo pensé que se iba a ver más de este lado de regreso, pero no ¿A un agua? No Esas cosas negras que tienen que pensar No, no, no pasa nada No, no pasa nada Esa piedra se cayó Eso es porque se están secando Y no pasa nada Me tienes que sacar Me da las listas Y no, no pasa nada No, espero que la Lucas Es un ejercicio Si Noke Dice el Víctor, pásate de este lado para que vayas grabando cerros. Y ahí estaba yo grabando puro, ¿te dices la del Víctor? No, pues ahí está. Le dije, me engañaste, me dijiste que en este lado había más opción. Aquí había bache. A ver cuántos hacemos ahorita. A ver cuántos hacemos ahorita. A ver cuántos hacemos ahorita. ¡Suscríbete! 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 ¡Oscríbete! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.